¡Colterio! ¡Rama! ¡Que la pasión es que no se nos hace la corra! ¡Saltando! 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 ¡La curva de rama! ¡Y que se mueve! ¡Squequequeque! ¡La rama se mueve! ¡La rama se mueve! ¡La rama se mueve! ¡Esta nace la rama está! ¡En Cori! ¡Fantástico punto! ¡Holocausto! ¡En Combro! ¡El Ángeles! ¡En Juegue! ¡Nos vamos para Uruguay! ¡Loco! ¡Dice fuerte! ¡Canta lo que dice! ¡Ahora que yo tengo que... ¡Ahora que yo tengo que... ¡Dice! ¡Loco! ¡Dice! ¡Dice! ¡Siento que te quiero cada día más te estoy queriendo! ¡Creo que a trajarte en mi brazo todo es más hermoso! ¡Fuerte! ¡Más te mueve! ¡Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento! ¡Siento que te quiero demasiado tú me vuelves loco! ¡Así lo vas! ¡Siento que te quiero cada día más te estoy queriendo! ¡Tiro! ¡Ahora que yo tengo que... ¡Pero que a trajarte en mi brazo todo es más hermoso! ¡Como dice Pasión! ¡Dice! Y dice, tú eres para mí fuerte, me enamoré de ti, me estoy lleno demasiado, tú eres para mí fuerte pasión, me estoy enamorado, me enamoré de ti. Y como dice, ¿y quién te mueve? La rama se mueve, la rama se mueve, la rama se mueve, palmas arriba, palmas arriba, ven arriba, ven arriba, y esto es, la cuña rama, y las palmas arriba, che, para Franco, feliz cumple, loco, la cuña rama, para Luciana, si es feliz cumple, lo que lo dice fuerte, lleno de toque, palma que es, ¡Siento que mi mente se llena de ilusión fuerte pasión, creo que al fin me llena de ternura, creo que al fin me llena de ternura, creo que al fin me llena de que no salta el sujato, salta el sujato, hey, hey, cuña rama, y gata, fuerte pasión dice contigo, quédate por favor. Quédate por favor, ay, quédate por favor, y que sin ti no sé vivir, quédate por favor, que sin ti estoy muriendo, quédate por favor, que sin ti no sé vivir. Aplausos bien fuertes para los chicos Todos éxitos los temas de la rama, es impresionante, chicos bienvenidos Los aplausos bien fuertes, en vivo A toda la gente de Pasión, dejame comentarte que el jueves nos vamos para Uruguay A las 8 porque todavía tenemos un montón de cosas para vos A las manitos en alto, las palmas bien fuertes, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo Ya venimos con mucho mal, estamos haciendo la guanda argentina Claro que si seguimos con la... Roma Con el rama, ¡quí gata! ¡Qué la pasión! ¡Es que no saltas un cheto! ¡Saltando! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Y que se puede! ¡Que que que! Con todos los guantes de Jamba, loco que nacen en el agua antes siempre Para Vanessa, de Serra, para toda la gente, loco Para las tropitas, dice Para toda la gente dice Esa gata como... ¡Ay! ¡La mano haciendo así! ¡Sí! ¡Que se menina! ¡Ay! ¡Que se menina! 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 ¡Es! ¡Esta gata como baila arriba de la barra! ¡Mira como se mueve! ¡Mira como se agacha! ¡La mano viene arriba! ¡Ya se menina! ¡De a para un gato y para los otros! ¡Ay! ¡Que se menina! Y para los dos Y las palmas arriba Para Ariel Gandani y Magenta loco Para el chino Para Ariel Policia Canta la gente como dice Que ya me pongo re loco cuando ya mueve la cola Que me pongo re loco cuando tu mueves la cola Pasión meneando Ya la mueve para atrás Cuando ella se mueve para adelante Ya la mueve para atrás Cuando ella se menea nadie la pone para 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 Y ahora sí Palmas arriba pasión Es que nosotros una orquíba Canta la luz Muchas gracias don pasión loco en serio Y ahora sí Gracias don pasión loco en serio